¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de la guía de coleccionables de Rise of Tomb Raider El día de hoy nos toca hacer minas abandonadas Que afortunadamente solo son 15 coleccionables La verdad es que después de los 100, 504 de la última vez Esto es como un regalo divino, es super fácil de hacer Y pues bueno, vamos a ello Yo estoy empezando desde el punto donde puedes agarrar mi coleccionable Sin embargo te recuerdo que si tú ya pasaste por aquí Y te preguntas, oye, ¿cómo puedo llegar aquí? Es más o menos como el coleccionable 3 o 4 Van a ver ahí la fogata Entonces bueno, nada más tienen que escoger esa fogata Y de ahí pues bueno, ya se pueden venir y se echan un poco para atrás Y hacen los primeros 3 o 4 Y bueno, ahorita ustedes lo van a ver bien Esto yo empiezo desde aquí Por ejemplo, tú estás jugando la historia principal Y quieres agarrarlo desde el punto Porque ahí es donde, digamos que después de lo que pasa Para no hacer spoilers Respondan a estos comunicados a la mayor brevedad No recibimos instrucciones desde el descubrimiento de las ruinas El análisis de los artefactos y rollos recuperados en el sitio continúa Por imposible que parezca Creo que descubrimos las ruinas de la legendaria ciudad de Kitesh También hay muchas referencias de una especie de figura mesiánica Si interpreto los textos correctamente Era un profeta que huyó de Bizancio alrededor del siglo X La inscripción dice que se llevó consigo un artefacto de gran poder Mientras tanto, suspendí las operaciones habituales de minería Mi intención es descubrir la verdad detrás de este misterioso profeta Tenemos equipo pesado en el sitio dentro de la caverna principal Y esperamos obtener acceso a alguna especie de templo Aún si es necesario tirar abajo sus antiguas puertas para lograrlo Aunque ya se recuperaron y catalogaron cientos de artefactos Dos equipos de guardias desaparecieron en las minas Yo personalmente interrogué a los prisioneros nativos Y ellos aseguran no tener conocimiento del paratero de los hombres extraviados Y a pesar de que los castigamos severamente Temo que estén al borde de una revuelta Y ahora sí, como estaba diciendo para no decir spoilers En el punto en donde empezamos es en donde sigue la historia Vamos a bajarlo así y continuemos De aquí según yo creo que podemos agarrar la mayoría Esto por los salidos de monedas ¿Recuerden? Bueno aquí está Para que vean más o menos el mapa Para que vean más o menos a donde estamos Ahí ustedes lo checan Esta es la fogata Quiero que la vean bien, bien, bien Por si luego alguien te da la duda y me dice ¿Dónde estabas? Bueno, es aquí Aquí es justamente para que ya sepan Dónde estamos y con qué fogatas pueden regresar Si es que yo hubiera avanzado Muestra al profeta Predicando en Constantinopla Bueno, sencillito afortunadamente Este, y pues bueno Los salidos de monedas posiblemente sean Nuestro mayor enemigo Igual cuando estén jugando Bancy Peter Es que no me deja leer el monolito Que ya saben que aquí les he visto en el video Les estoy explicando en el momento que agarramos Cada uno de los coleccionables como siempre Entonces, si todavía no puedes leer el monolito Lo que siempre te digo Que vamos a ver qué dice aquí Camaradas, es imperativo que respondan a mis comunicados Tenemos una terrible necesidad de suministros y refuerzos Hay una rebelión en progreso Y ahora los prisioneros controlan el sitio de excavación Y las instalaciones circundantes Como castigo, ordené la ejecución en masa De los prisioneros de la población nativa Con algo de suerte, los rebeldes dejarán las armas Y se rendirán para salvar a sus compatriotas Si no puedes leer el monolito Solo tienes que encontrar más murales Tienes que encontrar algunos documentos Que también te ayudan para la arqueología Y puedes regresar en otro momento Digo, en el peor de las cosas Ahora aquí yo tengo un pequeño problema Porque ahí debía haber apretado el bot Para que saliera el gancho y no morir Pero cuando respawneé Ya respawneé aquí abajo Entonces pues decidí seguir grabando De este punto, el único problema Es que como no bajamos de una forma Digamos que normal O a la convencional O sea, de una forma bien hecha Está todo apagado Nosotros prendimos en el internet Entonces esto que van a ver a continuación Se ve un poco oscuro Pero bueno, a ver si ven bien En esta parte Hay un... Pueden ver esta cosa que está brillando Esta canasta Bueno, aquí hay... Bueno, está la canasta Están un poco de material para ayudarnos Ahora entiendo que nuestras comunicaciones Fueron saboteadas Probablemente no han recibido Ninguno de mis telegramas Desde hace algún tiempo Sin embargo, continúa retransmitiendo Como es mi deber Los nativos locales Nos atacaron por múltiples frentes Poco después de que intentamos Persuadirlos con las ejecuciones De sus compatriotas Hay muchos más nativos De los que pensamos Está claro que llegan Del otro lado de la montaña Y que han preparado Su rebelión durante años No tenemos electricidad Ni agua Y el invierno está por llegar Los pocos que quedamos Nos iremos pronto Tenemos un tren Para transportarnos Y nos llevaremos Tantos registros Y artefactos Como podamos Y de todas maneras Habrá un punto Una vez que ya tengamos Un momento Que vamos a tener que regresar aquí Y ya se va a aprender Ahora sí Pero Espero que se haya visto Y de hecho Cuando regresamos Les vuelvo a mostrar Estos lugares A ver Ahora Obviamente estas cosas brillan Entonces Como brillan Es eso Que puede ayudar Y solo son estos dos Los que se vean oscuros Porque no Se perdió la maldita torcha No es que mi juego está mal No es que mi capturador está mal Es que el juego No prendió la maldita luz Por eso se ve así Una empuñadura de espada de oro Con incrustaciones de joyas Esto perteneció a un noble bizantino Y pues ahora vamos Por eso lo sigo poniendo de noche Porque no lo puse aquí en la cuenta Si no hubieran sido 16 Esto tiene sentido Si sigo las indicaciones Por cierto esta parte Si les he dado una historia normal No No me está bien cabrón Nada más Si estás jugando En la última dificultad Pero bueno Aquí tenemos Es momento Que nos dejo Donde están las tres monedas No sé Por ellas al hilo La primera está aquí Y de hecho Por aquí caemos Si Como siempre les recuerdo Si todavía no pueden leer Ese monolito Aunque ustedes vean Aquí esta moneda Y digan Pero Peter Tú la estás agarrando Y estoy sentiendo En algún lugar ¿Por qué no la puedo agarrar? Es porque no has leído el monolito Tiene sí Que sí Hacer ese monolito Si me dices Que Peter No me deja Leerlo por el monolito Sigue jugando el juego Sigue viendo Las guías Que aquí tengo para ti Sobre este Para que tengas Todo Exactamente todo Y con el tiempo Vas a poder regresar aquí Y hacer estas monedas Ven como ahora sí Ya se prendió aquí Entonces ahora que ya se prendió aquí Pueden ver Que era donde estaba oscuro Ya podemos ver Por ejemplo ahí Y lo que más me interesa Que está por acá A ver si Aquí está la moneda No va a aparecer Y si no se metieron Al lado del monolito Lo recuerdo muchas veces Porque luego se atormentan Y luego me están diciendo Pero por qué A mí no me parecen las monedas Y chupita Me estás mintiendo ¿Cómo editaste ese video? Y no Es el monolito amigos Los secretos De esta moneda Son los monolitos Aquí está la otra parte Les digo que Porque si no se podía ver bien Antes Bueno ahí estaba la canasta La caja ya no aparece Pero como ya agarre El documento Porque no aparece tampoco Y ahora sí Vamos a subir por aquí Y golpear con cada vez otra Vamos a agarrar la última moneda Una vez tomada Aquí lo voy a deltar A cualquiera que reciba este mensaje Pronto moriré Pronto moriré Y conmigo Todo el conocimiento Sobre este lugar Escapar Nunca fue una opción Abordamos el tren Y emprendimos Nuestro largo viaje Solo para descubrir Que a unos cuantos kilómetros De la montaña Las vías Que habíamos construido A costa De tantas muertes Simplemente Habían desaparecido Desde hacía meses La población nativa Venía desmantelándolas Cuidadosamente Para aislar Intencionadamente El lugar Y prepararlo Para su ataque Y así como Sus preciadas ruinas Yo también Seré enterrado Y olvidado Bajo la nieve Ok, bueno Ese era el último documento Ahora vamos por Uno de los dos baúles De hecho De hecho Si se dan cuenta Se gustó Lo dejé al final Porque era La parte final De la historia De este hombre Entonces Como que no tenía mucho sentido Que primero agarrara Ese documento Y luego agarrara A los demás Y que dijeran Oye Estás agarrando El final de la historia Y Ok Y bueno Los últimos dos Este De objetos Coleccionables Porque quieren Se levantar acá arriba Al lado del otro Por el siguiente Poniendo al mismo tiempo Y en la defensa Al igual van a ver Que estoy poniendo Al mismo tiempo Los últimos dos Primero voy por Este El hijo de aquí El hijo de supervivencia Que me va a ayudar A un poco de cosillas Y luego El último baúl De este Se supone que Esta mejora Ya la tiene Porque es parte De la historia Principal Entonces Se juren Y bueno Pues con esto Yo ya acabé Espero que les haya Describido este video Como siempre Dicen su amigo Peter Dudas o comentarios Me los pueden dejar Aquí abajo Como siempre Yo disfruté De hacer este video Para ustedes Y pues estaré Leyendo sus opiniones Este video te ayudó Ya sabes Que un like Ayuda bastante Al canal Y pues bueno Te estaré viendo Otro video que tenga De Razor Tom Raider O cualquier otro Que tenga el canal Para ti Que esté bien Y hasta el siguiente video Bye bye Tres 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 Gracias por ver el video.